¡Hola gente! Saludos desde Gugner Games, aquí Sonia al habla, bienvenidos como siempre. Hoy empezamos un juego muy especial, ya que estamos ante un clásico entre clásicos que es Blade Runner. Obra del mismo nombre que la novela, así como de la película también. Siempre es mejor leer libros, pero al menos la película hay que haberla visto, que es todo un clásico de cine. En fin, fuisteis 3-4 personas que me pedisteis hacer esta guía, eso ya es bastante en Gugner Games y más con un juego de hace tantos años. Así que me ha servido de excusa perfecta para volver a jugarlo, puro amor al arte. No sin problemas, que lo suyo me ha costado hacerlo funcionar. Y bueno, no me acuerdo quiénes erais en mis disculpas, pero bueno, me acuerdo de Cansino, que eres el que has estado más pendiente. Así que Cansino va por ti y por los demás también. Y bueno, haciendo un poco de resumen en la historia que hay detrás del juego. Este fue desarrollado por una compañía que ya no existe, que era Westwood. Una compañía muy muy importante en los 90. Hasta que llegó Electronic Arts, la absorbió y con el tiempo la desmanteló y se quedó las licencias. Es cierto que la compañía estaba en sus horas bajas, pero con Electronic Arts fue a peor. Hubo muchas desaveniencias con los integrantes de Westwood, que poco a poco se fueron yendo a otras partes. Y bueno, así es como acabó. Bueno, sí, la manía que se detiene a Electronic Arts ya viene de hace muchos años. Créenme que viene de hace tiempo. Pero bueno, la importancia que tiene esta compañía se debe a que fueron precursores de llevar al videojuego un género muy querido, que todavía está allí y gusta a muchos, que es la estrategia en tiempo real. Bueno, iniciaron esa idea con Dune 2, otro juego basado en un universo muy conocido. Y culminaron esa idea con Command & Conquer. Ellos fueron los creadores originales de la saga. Y bueno, gracias a esa idea pudieron existir muchos juegos que conocemos dentro del género. Por ejemplo, los que más conoceréis Starcraft y Warcraft de Blizzard, por citar alguno. Y les menciono a ellos porque siempre veneraron muchísimo a Westwood. Les inspiró en hacer estos juegos. Aunque el sentimiento era recíproco, Westwood también rendía homenaje a Blizzard por Diablo. Incluso hicieron un juego de corte similar que se llamaba Nox, que no estaba nada mal. Pero bueno, aparte de la estrategia, otros géneros se les daba muy bien. Sobre todo el de RPG. Hicieron cosas con Dungeons & Dragons. O crearon creadores también de la serie Lands of Lore. Muy importante en el videojuego. Y bueno, en su haber había también esta pequeña joya que se llama Blade Runner. Algunos dicen aventura gráfica. Bueno, sí, puede decirse que sí. Lo que pasa es que es un point and click un poco convencional. Porque no avanzamos operando puzles. Sino que vamos siguiendo una investigación. Una investigación policial, la de un Blade Runner. Y todo dentro de este universo Cyberpunk. Que está muy bien representado, por cierto. Pero bueno, basta de clases de historia. Empecemos. Bueno, sí, una cosa más. El juego, aunque está en castellano. No tiene subtítulos. Y bueno, el doblaje de la época, digásemos que deja un poquito que desear. Aunque dando cierto cuartelillo. Pues era de los primeros juegos que empezaban a incluir el doblaje. No era muy popular todavía. Pero bueno, que si te dicen que alguno dobló películas porno, te lo crees. Más que lo digo porque... O sea, digo más que nada que hay que poner un poco de atención porque a veces cuesta entender algo. Bueno, no. 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 no se le llamó ejecución se le llamó retiro mítico mítico no 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 Me voy a ir Mi pequeña Lucy He limpiado la jaula del tigre y los restos de la comida Así que si no le importa, tengo que preparar la cena Bien, ¿no se te olvida algo, pequeña? ¿Solo una cosita? Señor Runciter, por favor Ha sido un día muy duro No quiero hacerlo Vamos, Lucy Ya discutimos esto la semana pasada No olvides quién paga tu sueldo Está cerrado, vuelva mañana ¡Espera! ¡No he terminado contigo! Yo les dije que estaba cerrado No hemos venido a comprar, hombrecillo Sino a vender Me extraña que tenga algo que pueda interesarme Estos son animales extremadamente escasos De la mayor calidad Qué casualidad Igual que yo No, por favor, no Este es el precio de la humildad Sí ¿Y qué otra cosa le podemos ofrecer hoy, señor? ¿Quizá algo de virtud? Oh, no Mis animales no Por favor, se los suplico ¿Y qué hay? Del honor, hombrecillo ¿Cuál es el precio del honor? Oh, Dios mío No Ese tigre es el ejemplar más raro jamás visto Tiger, Tiger Que tu luz Robose unos bosques de la noche BR-61661 Diríjase al cuartel general Código 3 Repito, código 3 Acababa de terminar la salida número 12 de mi patrulla Cuando recibí la llamada Gracias a Dios Pues toda la acción de aquella noche Se limitó a una abuela esquizoide Haciendo estrictis en el sector 2 BR-61661 Diríjase al recinto del cuartel general Código 3 Repito, código 3 El último código 3 que había tenido Fue cuando una puta vomitó pájaro de trueno Sobre la mesa de Brian Un primor de muchacha Después de año y medio en el puesto Aquello era el asunto más turbio que yo había visto ¿Dónde está el capitán Brian? Se ha tomado el día libre Un caso grave de envenenamiento digestivo Me pidió personalmente que me hiciese cargo de la unidad Durante su ausencia Gutsa era de la vieja escuela De esos que aprenden en las calles Un tipo simpático Pero era mejor no darle la espalda si no estaba seguro de su amistad Espero que hayas disfrutado de tu tiempo libre, muchacho Porque es hora de que te dejes de chupar el dedo ¡Aleluya! No te emociones demasiado Los otros B-Runners están muy ocupados Holden tiene que comer con pajita Gath está trabajando en el asalto a Tyrell Y Steel está de incógnito en una misión especial O sea, que eres el único que quedaba libre Tú sí que sabes hacer que una chica se sienta deseada Asesinato animal en el zoológico de Runciter Es posible que no sea más que un pirado Pero hay que echar un vistazo El viejo Runciter ha perdido algo que vale un billón de chingéns 10 a 1, que es un estrabajo de la unidad de detección de Rebs ¿Acaso tienes algo mejor que hacer? ¿Vas a mejorar tus habilidades culinarias? ¿Trasnochando otra vez, flaco? Pensé que estabas en una misión especial No fue tan especial una vez descubrí a esos mamones ¿Qué ocurrió? Un par de cuatro se hacían pasar por insuladores de fibroplástico en Kaiser Me disfracé de enfermera, no les dio oportunidad ¿Seguro que no? ¿Les pasaste por la máquina? ¡Qué va! Hay una preciosa cosita aquí dentro Se llama magia, nunca se equivoca Una vez la tienes, ya no se te escapa una Estoy trabajando en ello ¿Qué te ha mandado Gutsa esta noche? A M, donde Runciter ¿Asesinato animal? Esos pellejudos no respetan nada que viva y respire de verdad Y al maldito Eldon Tyrell habría que meterlo en una bolsa de plástico Y lanzarlo al espacio sideral Si él desaparece, nos quedamos sin trabajo Creo que todos nos merecemos unas vacaciones pagadas en el mundo exterior Ya puedes dejar de mirarme el culo ¿Es que tienes ojos en el cogote? Solo tienes que pedírmelo, flaco Qué fácil Yo siempre me llevo hostia La venda de animales era un negocio beneficioso y de prestigio Ya que la mayoría de los animales de verdad habían desaparecido tras la guerra terránea No obstante, había muchos eléctricos que funcionaban con pilas recargables Ningún humano respetable tendría uno de esos fraudes Sí, el asesinato animal está muy mal visto en Blade Runner Cierto es que el juego da quizá muy por sentado que conoces varios elementos del universo de Blade Runner Y no te las explica Te puede eso desolitar un poco Y otra cosa es que el juego Tiene varios caminos dependiendo de cómo llevas tu investigación Las pistas que vas encontrando, las veces que hablas con un personaje Puede ir por varios caminos y llevarte a varios finales Ni siquiera yo sé por dónde me van a salir los tiros Porque incluso tengo entendido que hay variables al azar también Así que nunca se sabe ¿Has encontrado algo? Un trozo de cromo ¿De un coche? No, es cromo de un caballo ¿Qué tienes? Unos 30 animales muertos y uno con heridas graves La tienda ha sido destrozada Debería haber el cachorro de tigre de ahí dentro Es una horrible tragedia ¿Cómo se lo está tomando el viejo Runciter? En estado de shock Ha estado Jimmiende quejándose sobre su vida despedazada Te sentirías igual si los animales hubiesen sido tuyos ¿Cuántos eran? Por lo menos dos Hay huellas de sangre por todo el lugar Debe de ser una visión repugnante ¿Has encontrado algo más ahí fuera? Nada La verdadera acción ha sido dentro Arte abstracto por todo el techo y las paredes Nunca me gustó el arte Arañazos y restos de pintura Y yo sabía lo que significaban A menos que el ayuntamiento hubiera comprado un coche de bomberos negro A alguien le iba a caer un buen multazo Interesante Nada ni remotamente interesante Pero diablos Si tenía que hurgar entre la basura No debía hacerme ilusiones Pregunta por la zona Quizás alguien tenía los ojos abiertos Estoy en ello Entró A juzgar por la distancia entre las pisadas Estaba buscando a dos hombres muy altos Uno arrastraba su pie derecho Podía estar herido o ser cojo El otro parecía mucho más seguro Grácil incluso Menuda pareja McCoy DPL Estoy absolutamente seguro De que Lucy Devlin está implicada en este acto atroz Es la chica que trabaja para mí ¿Ella es responsable de toda esa masacre? No, por supuesto Fueron dos hombres Actuando en complicidad con ella, obviamente Obviamente ¿Qué aspecto tenían? Eran enormes y horribles Y absolutamente malévolos Bueno, hay que insistir ¿Tienes alguna idea sobre lo que podrían estar buscando? Primero pensé que buscaban dinero Pero no guardo nada en la tienda Después pensé que querían robar mis animales Pero empezaron a... Ejecutarlos ¿Podrían haber sido replicantes? ¿Quién si no sería capaz de hacer algo tan brutal? ¿Tienes negocios con fabricantes de replicantes de la corporación Tyrell? Me ofende esa acusación Solo preguntaba Oficial En mayo pasado yo personalmente vendí al gobernador Colby un potro percherón magnífico He sido invitado a su casa en tres ocasiones diferentes ¿Parezco alguien que necesita tener mercancía artificial? Háblame de la tal Lucy No hay mucho que pueda decirte Trabajó para mí poco tiempo Tiene unos 14 años Con el pelo rosa Una jovencita muy atractiva ¿Cómo la encontraste? Vino a mí con una recomendación de Oglibis en la zona noroeste Y es una vendedora muy eficaz ¿La trataste bien? También como cualquier putita joven debería ser tratada ¿Tenía una mesa o algún sitio donde trabajaba? Solía comer allí Maldito degenerado Venga, vuelta Mira a ver si puede encontrar esa recomendación de Oglibis Sí Está por aquí En alguna parte Un segundo Ay, si no insistiéramos No conseguiríamos esto Que puede ser esencial Pues no Pero a lo mejor nos pasarían otras cosas Aquí tienes Quédate por aquí Quizás no haya terminado contigo La cámara ¿Tienes algún disco de esa cámara? Es inútil Esos asesinos también destruyeron la cámara Valían miles de chingén Quizás les grabara antes de que dispararan Quizás tengas razón en eso Creo que este es el disco de la última noche Bingo Bingo Quédate por aquí Quizás no haya terminado contigo Bien Lo que os digo que el juego quizás da por sentado que conoces en el universo Blade Runner Pues por ejemplo cuando McCoy y Steel estaban hablando al principio La chica de gafas de sol McCoy le pregunta si les pasó por la máquina A los tíos que perseguían su misión Y dijo que no Que no hacía falta Totalmente arruinado La máquina se llama Volcan Es una máquina que llevan los Blade Runner como un detector de mentiras Se somete al sospecho a una serie de preguntas y dependiendo de la respuesta Se determina si es un humano o un replicante Lo único que no sé si aquí Nos contaría algo No, creo que no No, creo que no Es igual Vale, vamos a la mesa de Lucy Un perro de juguete Mío El puesto de Howie Lee en el barrio chino Yo había comido allí Creo que el puesto de Howie Lee sale en la película Una chocolatina O al menos parecido Bien ¿No es encantador? Es que es como si aquí los chinos hubieran invadido todo Bien ¿No es encantador? Bueno, al principio hasta Quédate por aquí Quizás no haya terminado contigo Ya no hay nada más Vámonos Mi precioso No me salían las cuentas Asesinato de animales Ausencia de robo Solo los animales pequeños Habrían valido una pasta en la calle Parecía más bien Un acto de venganza ¿Has encontrado algo más ahí fuera? Esta mujer dice que vio a la chica Que trabaja para Runciter ¿Has encontrado algo más ahí fuera? Vive al otro lado de la calle Dice que escuchó un golpe anoche bastante tarde Miró por la ventana Y vio a un serán negro Huyendo a toda velocidad De la escena del crimen ¿Has encontrado algo más ahí fuera? Nada La verdadera acción ha sido dentro Arte abstracto por todo el techo y las paredes Ya he buscado una palanca o herramienta No ha habido suerte Pero creo que tenemos algunas huellas Asegúrate de que los chicos del laboratorio Las analicen en el ordenador principal Humanas y REPS Interesante Nada ni remotamente interesante Pero diablos Si tenía que hurgar entre la basura No debía hacerme ilusiones Vamos Bien Vale Casa de McCoy La comisaría Si El barrio chino Esto no sé si sale por defecto O es por el envoltorio que hemos encontrado De los palillos chinos El puesto de Howie Y aquí es donde estamos Animales de Runciter Vamos a comisaría Vamos a conocer un poco E ir cotejando Bueno iremos de arriba abajo Ya que empezamos de la azotea Que está en el garaje Planta superior Laboratorio Vamos a ir ¿Tienes algo nuevo para mí, Dino? Me estaba preguntando ¿Cuándo dejarías ver tu jeta por aquí? Tenemos los cadáveres de la tienda de Runciter Pero no hay mucho con lo que trabajar ¿Las médulas? Alrededor del 50% eran reales El resto eran artificiales Es decir Que Runciter estaba engañando a sus clientes Una obra de arte de la falsificación Nada que ver con la basura del mercadillo animoide ¿Como las que producen los fabricantes legales? Son los que normalmente producen cosas de calidad ¿Y las heridas? La mayoría eran disparos a quemarropa Pero estamos viendo algunos otros ¿Cuchillo de carnicero? Quizás Pero ¿Quién corta carne en estos días? Un buen puñado de Rebs a los que estoy siguiendo Espero que no tengas que sacarme un cuchillo de carne de la espalda La semana que viene ¿Algo más? La pintura negra que encontraste en la boca de incendios Es de un coche terrestre ¿Estás seguro? El ángulo de impacto era casi de frente Y no hay muchos conductores de patrullera tan gilipollas Como para golpear una boca al nivel de la calle en modo de vuelo He oído que le devolvieron el carnet a tu mujer la semana pasada Eres un tipo realmente gracioso, McCoy ¿Algo más? El trozo de cromo que encontraste en el exterior de la tienda de Runciter Es de un Pontiac de 1995 Un buen cacharro No está mal No es lo que yo llamaría un clásico ¿Algo más? Negativo, tío Vuelve más tarde Pues nada Creo que este ya no lo volvemos a ver No me suena Ordenador principal y práctica de tiro Vale, desde la práctica de tiro vamos a tener un problema El juego ya tiene muchos años y para que funcione bien aquí La tendencia en las calles de la ciudad creció de nuevo el año pasado en un alarmante 26% Según los últimos datos del Departamento de Justicia El gobernador Colby atribuyó la subida al dramático aumento del número de especiales Registrados como residentes y prometió medidas más severas de la oficina de inmigración de la ciudad para el próximo mes Bueno Eso, que el juego tiene muchos años para que funcione aquí me ha costado mucho en un sistema operativo de ahora Y hay un problema con la práctica de tiro Que en teoría en 5 minutos te lo tendrías que pasar Pues si nos sale el fallo, a mí me ha salido, tardo más de una hora en pasarlo Los blancos a disparar tardan muchísimo en salir Te puedes pasar una hora O sea que voy a pasar de hacerlo Y espero y creo que no tienen por qué afectar al desarrollo del juego de la aventura Lucky Strike La marca de Crystal Sabía que estaba pasando mucho tiempo en el laberinto de entrenamiento últimamente Aunque tenía prácticamente una puntuación perfecta Viejas copias de archivos de casos, notificaciones e informes La típica basura de comisaría Nada ni remotamente interesante Pero diablos Si tenía que hurgar entre la basura No debía hacerme ilusiones Siempre el mismo comentario de las basuras Estel, la tía dura de las gafas La primera Makoi, 0 puntos Y no voy a hacerlo, eh Es que además puede darse la... O sea, hay 4 o 5 zonas a cruzar en el campo de tiro Y una voz de megafonía tiene que decirte que pases a la siguiente zona Y a veces incluso puede pasar que nunca te salga esa voz Y te quedes ahí bloqueado Por eso pasó a hacerlo Vaya, pero si es Ray Makoi ¿Briant te ha dejado por fin jugar con los chicos grandes? ¿Llegó mi permiso? Adivina ¿Traes tu pipa? No salgo de casa sin ella Steel se ha pasado el laberinto todos los días durante las últimas dos semanas Y los blancos están un poco cascados Creía que Gucha iba a solicitar algunos nuevos No le he visto por aquí en un mes Supongo que ha estado ocupado Pobre hombre Supongo que habrá acabado sepultado por una montaña de papeles No le vendas tan barato, Makoi Gucha puede ser un tipo duro Recuerdo cuando estuvimos trabajando juntos codo a codo Regó de acetona a dos cholos que se habían puesto tontos y encendió una cerilla Como te lo digo, aquello parecía el puto 4 de julio Bingo ¿Te mantienes ocupado, amigo? No, todo ha estado muy tranquilo los dos últimos días Bueno, aquí iríamos al campo de tiro, pero pasando Vamos al ordenador de la policía Bueno, estas son las fotos que hemos sacado de la cámara de la tienda de Runciter Escena del crimen de Runciter Otro detalle muy famoso de Blade Runner Las cámaras que sacan ángulos imposibles Bueno, aquí detrás, que cuesta de ver Detrás de la jaula está Lucy Vale, nos ha enfocado bien Y ahora por arte de magia Total Qué grandes estas cámaras Vaya, Lucy, hazme una copia de eso Y había algo más En su pie Ah, vale, sí He enfocado bien esta vez Es algún tipo de insecto Hazme una copia de eso Y en principio nada más en esta foto Teníamos lo importante La siguiente foto está mal Tal y como lo hemos visto En la secuencia Escena del crimen de Runciter Aquí están entrando los dos Runciter ya estaba Fuera del mostrador Y Lucy se tendría que estar Virando o lo que sea Pero lo tenemos aquí Así que está mal interpretada la imagen Bueno Él me resulta familiar Hazme una copia de eso Al otro no se debe Nada Aquí en el pie Mmm, botas polvorientas Sospecho que es de fuera de la ciudad Hazme una copia de eso Ah, y la matrícula del coche Placa de matrícula local Hazme una copia de eso Pero bueno En principio Nada más No sé si había que pulsar algo por aquí Pero creo que no A ver Ahora que iba Vale, sí Importante Cargando pistas Base de datos personal Cargar las pistas en el ordenador Descargando pistas Base de datos Ordenador principal Transferencia completa de pistas Base de datos Cargando pistas Base de datos personal Descargando pistas Descargando pistas Base de datos Ordenador principal Transferencia completa de pistas Base de datos Muy bien Nada más Por aquí Vámonos Planta baja Corre, corre, corre Corre, corre Siento molestarle Teniente Solo estaba echando un vistazo Bien Vuelve ahí fuera Esos pellejudos No van a retirarse ellos solos Si los objetivos fueran suicidas Mi trabajo sería más fácil Todo el mundo Tiene su trabajo Chico Y abajo son las celdas Calabozos ¿Me van a dejar salir? No soy yo el que toma las decisiones Supongo que me ha llegado la hora De soportar la cruz de la causa ¿Quién eres de todas formas? Por favor, déjame en paz Mi migraña está actuando Tengo algunas preguntas más para ti Su socia, la señorita Steel Ya me ha tomado declaración No tengo nada más que decir Hasta que venga mi abogado Tengo algunas preguntas más para ti Su socia, la señorita Steel Ya me ha tomado declaración No tengo nada más que decir Hasta que venga mi abogado Qué putada Aquí ha pasado algo que no me esperaba Bueno Vamos a... Alquía Y aquí están todas las pruebas Es importante ir examinando las pruebas Es algún tipo de insecto No tenemos flechas Que son pruebas nuevas Y no examinadas Mmm... Botas polvorientas Sospecho que es de fuera de la ciudad Vino a mí con una recomendación de Oglibis En la zona noroeste Y es una vendedora muy eficaz Unos 30 animales muertos Y uno con heridas graves Esta mujer dice que vio a la chica Que trabaja para Runciter Vive al otro lado de la calle Dice que escuchó un golpe anoche bastante tarde Miró por la ventana Y vio un serán negro Huyendo a toda velocidad De la escena del crimen Estoy absolutamente seguro De que Lucy Devlin Está implicada en este acto atroz Es la chica que trabaja para mí ¿Ella es responsable de toda esa masacre? No, por supuesto Fueron dos hombres Actuando en complicidad con ella Obviamente No hay mucho que pueda decirte Trabajó para mí poco tiempo Tiene unos 14 años Con el pelo rosa Una jovencita muy atractiva El puesto dejó Willy en el barrio chino Yo había comido allí A juzgar por la distancia entre las pisadas Estaba buscando a dos hombres muy altos Uno A juzgar por la distancia entre las pisadas Estaba buscando a dos hombres muy altos Uno arrastraba su pie derecho Podía estar herido o ser cojo El otro parecía mucho más seguro Grácil incluso Menuda pareja Las fotos del disco La mayoría eran disparos a quemarropa Pero estamos viendo algunos otros La pintura negra que encontraste en la boca de incendios Es de un coche terrestre El ángulo de impacto era casi de frente Y no hay muchos conductores de patrullera tan gilipollas Como para golpear una boca al nivel de la calle En modo de vuelo Ya he buscado una palanca o herramienta No ha habido suerte Pero creo que tenemos algunas huellas Arañazos y restos de pintura Y yo sabía lo que significaban A menos que el ayuntamiento hubiera comprado Un coche de bomberos negro A alguien le iba a caer un buen multazo Vale Que estarían los Bueno, aquí sería el caso Con estos botones cambiáis de caso Los sospechosos aquí Nos falta uno Y Lucy Tendríamos estos dos Aquí sería el caso de la bomba en la fábrica Esto lo lleva Steel Este es su caso Que lo iremos conociendo de forma paralela Aquí Crystal Steel Número de chapa BR61354 Sigo trabajando en la explosión De la planta de fabricación de Tyrell Llevará un día o más a analizar los escombros No parece que los manifestantes Hayan tenido nada que ver con ello Estaban demasiado cerca Como para estar implicados No se deduce ningún MO O identidad por el momento Y todavía estoy mirando los archivos de creación Para ver si falta algún replicante experto en municiones Posible que tengamos que salir y volver Y a ver si este suelta más Tengo algunas preguntas más para ti Su socia la señorita Steel Ya me ha tomado declaración No tengo nada más que decir Hasta que venga mi abogado Bueno, haremos un paseo La corporación Tyrell Ha retirado hoy del servicio en el mundo exterior A los cuatro últimos replicantes activos Nexus 5 modelo de placer El doctor Eldon Tyrell En una reunión con los accionistas Negó que el modelo fuera defectuoso Y que pudiera resultar peligroso El hecho es que el modelo No estaba desempeñando la función Para la que había sido diseñado Hubo un caso aislado de violencia Hace un par de años Pero esa unidad en cuestión Fue inmediatamente retirada del servicio No, el problema no es para nada siniestro El modelo de entretenimiento no es gracioso Eso es todo Eso es nuevo Lucky Strike La marca de Crystal Sabía que estaba pasando mucho tiempo En el laberinto de entrenamiento últimamente Aunque tenía prácticamente una puntuación perfecta A ver si cargando datos sale algo Cargando pistas Base de datos personal Descargando pistas Base de datos ordenador principal Transferencia completa de pistas base de datos Aquí Crystal Steel Número de chapa BR61354 Dirigiendo el interrogatorio de Spencer Gregorian Líder de los CCER Ciudadanos contra la esclavitud replicante 22 de noviembre del 2019 Volveré a pedir que mi abogado... Calla, cotorra Yo hago las preguntas aquí Te hemos pasado por la máquina y ya sabemos que no eres un pellejudo Ese término me ofende Vale Así que tú no eres una de esas bazofias biomecánicas Y alegas no saber nada sobre la explosión de Tyrell Correcto Nosotros defendemos la igualdad de derechos ante la ley de los replicantes No tenemos nada en contra de que la corporación Tyrell los cree Esa es una extraña lógica Los replicantes son organismos vivos Tanto si a la gente como tú le gusta o no Los replicantes contribuyen enormemente al buen estado de la economía de nuestra cultura No pueden ser descartados así como... Diablos, no me importaría una mierda ¿Has visto a este tipo alguna vez? ¿Por qué? Sí, a decir verdad lo conozco Estaba presente en la protesta No forma parte de nuestro grupo Pero los forasteros son generalmente bienvenidos ¿Cuántas caras nuevas se presentaron el otro día? No demasiados Un puñado al menos Descríbemelas No sé si puedo Ah, no Fin de la grabación Descríbelos otra vez para mí Estaba ese tipo Rastafari Y uno de nuestros exmiembros se presentó ¿Quién? Un japonés llamado Izo ¿Por qué os deshicisteis de él? Somos una organización pacifista y tenemos reglas Una de ellas es la prohibición de llevar armas Izo se negó a dejar su espada samurai en la puerta durante las reuniones ¿Dónde puedo encontrar a ese Izo? Tiene una de esas tiendas de segunda mano en el centro Déjame hacerte una pregunta ¿Quién coño financia vuestra organización? Bueno, tenemos un número de donantes anónimos Gente con recursos Y fuentes ¿Como por ejemplo? Tan anónimos que ni siquiera yo sé quiénes son Casi te creo Bueno, ya sale un sospechoso en el caso El Izo este Tenemos otro que sería el Rastafari, me imagino Vale Ahora sí, vamos a ver al tío del carabozo A ver si ahora dice algo más Eres Cass Grigoria Bien ¿Verdad? No Creo que mi abogado debería estar aquí Tengo algunas preguntas más para ti Cuéntame lo de tu protesta en la planta Tyrell Ya le he dicho a esa detective todo lo que sé Bajo presión Quiero saber sobre la gente que estaba allí El Rastafari y el tipo asiático con gafas de sol No conocía al Rastafari El tipo asiático era uno de nuestros exmiembros Se llama Izo ¿Hace cuánto tiempo que lo conoces? Veamos Le conocí hace cinco años Parecía muy listo y equilibrado Realmente quería ayudar a los replicantes ¿Y entonces qué? Empezó a alinearse con las facciones más militantes Me quedé pasmado cuando me enteré de que estaba proporcionando armas a algunos de ellos ¿Qué tipo de armas? Tengo algunas preguntas más para ti Cash, ¿hay mucha gente implicada en tu causa? Sí señor, estamos creciendo rápidamente Más y más gente se dará cuenta de que los replicantes tienen inteligencia y sentimientos Y los ciudadanos contra la esclavitud replicante impulsarán el movimiento hacia adelante Guárdate el discurso para quien le importe Somos gente pacífica, detective Nos regimos por un código que los hombres como usted nunca podrían entender Pruébame Hace doscientos años, algunos humanos sufrían la esclavitud Almas valientes construyeron una vía de tren subterránea para que los esclavos pudieran huir de la crueldad y encontrar la libertad Así es que ayudáis a los REVs a salir de la ciudad Estoy hablando figuradamente, detective Seguro que sí No somos niños, detective Tenemos recursos, amigos con acceso a vehículos, a rutas de escape El mundo está cambiando La gente está despertando a las injusticias perpetradas por una sociedad enferma a la que usted ha ayudado Muchos de ellos se despertarán muertos si se permite a los REVs andar por terra destruyéndolo todo ¿Te mantienes ocupado, amigo? Por favor, déjame en paz Mi migraña está actuando Ahora sí, estoy más satisfecho Nada de pruebas Nada Bueno, pues volveremos al garaje A la azotea Pero aquí ya lo dejaremos y seguiremos en la próxima partida Y nos iremos al barrio chino, creo yo Bueno Lo he dicho, hasta la próxima Un saludo a todos y a cuidarse